La música colombiana suena con David Cumbian Vero Hernández Saludos a la Dinastía Perea, en Colombia Chiquita, Peñón de los Baños Saludos a la Dinastía Pereira, en Colombia Saludos para el David Cumbian Vero Hernández Ya te la sabes que es cumbia Los éxitos originales de la música colombiana Solo por el David Cumbian Vero Hernández Saludos a la Dinastía Pereira, en Colombia Chiquita, Peñón de los Baños Saludos a la Dinastía Pereira, en Colombia Chiquita, Peñón de los Baños Gracias por ver el video.